Su primer gran desafío del segundo semestre enfrentarán las hembras del Hipódromo Chile cuando este sábado 31 en la despedida del mes de agosto tomen parte de los tradicionales 1.600 metros del clásico condicional grupo 1 premio 1000 guineas María Luisa Solari Falabella En rigor, segunda etapa de la triple con la Potrancas y también segunda etapa de la cuádruple Corona del Chile con lo que será el concurso de las mejores hembras que han marcado hasta aquí el primer y segundo semestre de Gile Nacional en el Reducto Palmeño Esta es la nómina 1. Mi Gorda Bella con Nicolás Molina 2. Venus Victoriosa Ariel Varas 3. Gutzi con Rodolfo Doris 4. Gracia Clásica Jorge Zúñiga 5. Huifala Oscar Ulloa 6. La Bandida Bernardo León 7. Erestina con Hugo Ochoa 8. Carpatian Jorge Alejandro González 9. La Fines con Nicolás Santibáñez 10. Sanlúcar Monta de Joaquín Herrera 11. Ando Soltera con Jaime Medina 12. Flor de Copucha Benjamín Sancho 13. Suselis Sebastián González y 14. Lavaquén Rafael Cisternas Y mi Gorda Bella llegará a esta instancia como segunda actuación del segundo semestre para la hija de Patran Recognition Campeón a dos años de la arena al haberse consagrado a fines de junio al ganar en Pista Barrosa los 1500 metros del clásico tanteo de Botrancas Grupo 1 completando tres victorias en cuatro presentaciones. En su última salida a la cancha la de la Isla Torina tomó parte del clásico de antesala los 1500 metros del Carlos Seguín de Navarro y Roberto Ayunda Urrutia Grupo 3 corriendo en punta para perder solo los últimos metros por un cuerpo y un cuarto ante Orestina la hija de Clásica Ampayer que por su parte irá en busca de confirmar el porqué de tan buen triunfo en estelar de Grupo 3. La del Vendaval en aquella oportunidad completó su segunda victoria y consecutiva en solo cinco presentaciones habiendo demostrado buena adaptación a los tiros de semifondo tal cual lo demanda justamente esta edición de las 1000 guineas. Por tanto lo hecho en su última salida a la cancha al haber derrotado a la última campeona dos años sin duda la muestra con marcada opción. De igual manera se producirá el retorno al Hipódromo Chile de una de las más promisorias hembras en el comienzo del proceso internacional temporada 2024. Amdo Soltera, la hija de Fred McQuay, invicta en sus tres primeras carreras ganando en diciembre en Club Hípico el debut Potrancas para luego en el Hipódromo Chile entre marzo y abril ganar 1300 del Juan Cavier Esmeya Grupo 3 y los 1400 del Alberto Villaletelier. No obstante pasó el tiempo y después de dos meses y medio reapareció ahora ver del Invicta en Club Hípico al ser novena en el Lion Peña Grupo 1. De igual manera la bandida es otra de las candidatas que llegará a esta instancia con el respaldo de una victoria clásica, misma que la hija de Classic Empire alcanzara a mediados de julio al ganar los 1400 metros del premio Hernán Brown Page, carrera en la cual por cabeza superara a Princes Azula. De esta manera la oriunda del Paso Nevado buscará sumar ya la cuarta victoria de su campaña en el marco de su octava salida a la cancha y habiendo sido incluso previamente cuarta y tercera de la propia Ando Soltera. Será lo más importante al cierre del mes de agosto este sábado 31 en el Hipódromo Chile con las mejores potrancas del proceso genacional enfrentadas en los 1600 metros de estas 1000 guineas María Luisa Solari Falabella Grupo 1 que a la ganadora indiscutiblemente la mantendrá con marcada opción de cara enfrentar próximamente a los machos cuando el sábado 5 de octubre con motivo del Sábado de Campeones, machos y hombres se vean las caras en los 1900 metros del gran criterium Mauricio Serrano Palma correspondiente al Grupo 1.